Bienvenidos de nuevo a Alien Isolation. Encuentro un ascensor a Sigson Communications, es el objetivo actual. Perdimos a Axel en el vídeo anterior, a finales el alien puso su puesta en escena, se cobró su primera víctima, al menos desde que yo lo veo. ¿Esto qué es? Reprograma los sistemas para activarlos o desactivarlos en la zona en la que estés. Los sistemas comparten un suministro energético limitado. Desactivar ciertos sistemas te permitirá desviar el suministro eléctrico a otros. Consulta el mapa de la pantalla de la derecha con mouse con el ratón para ver la ubicación de los sistemas locales. Accede a nuevas zonas, crea distracciones y experimenta con los sistemas de Sebastopol para conseguir tu objetivo. Uy, qué rabioso mueve aquí la cámara. Ya creo que lo que va para la DEA es el sistema de altavoces. Potencia disponible 0. También agirar el sistema, seleccionar sistema. Ah, ya. Sistema inestable. Eso en el medio. El sistema de altavoces es lo que yo creo que tendría que desactivar, quizá. No sé, he cambiado. Ahora en vez del sistema inestable, que es donde estaba puesto, lo he puesto en sistema de altavoces. No. Ahora lo he puesto en sistema de altavoces. No sé, sinceramente, qué es lo que estoy haciendo ahora mismo, pero bueno, da igual. No, el tránsito no quiero llamar. La última vez que llamé el tránsito estaba súper nervioso, esperando a que llegara. El sonido era jodidamente horrible. Yo me esperaba que el alien viniera por cualquier lado. Afortunadamente no fue así, pero vamos, lo pasé bastante mal. Yo... Necesitas el sintonizador de acceso. Yo todavía no me he cruzado con el alien, cara a cara. Cosa de la cual me alegro. Creo que esta puerta es sí, la que está cerrada. Ah, que tiene la cerradura esta. Compuesto B, sensor, solución curativa. Vamos a abrir esta puerta. Ya la dejamos abierta para lo que pueda pasar. Espero que no sea nada, pero bueno. Vale, puerta abierta. Me voy a terminar de cruzar aquí arriba. Me puedo esconder en taquillas, lo cual nunca es bueno. Eh, etanol. Vale, aquí no puedo hacer nada más, parece, en esta zona. Bueno, si puedo entrar aquí, pero es que esta cerrada por el sintonizador ese. Vale. Por ahora esta zona queda descartada. No tengo nada que hacer aquí. Vamos a la otra. La luz. Que me queda poca batería, por cierto. No sé cómo se hace el cambio de pila. O si se hace solo una vez se gasta, o no sé. Actualizar el mapa. Un momento. Soldador de plasma. Vale, me faltan muchas cosas... Uy, que si tiene el micro. Me faltan muchas cositas todavía por conseguir. Pero poco a poco, ¿no? Conducto de la muerte. Eh, hay alguien hablando. Sube en el ascensor hasta Sixson Communications. Ah, mira, hay una tipa allí. ¡Hostias! Me va a preguntar. ¡Hija de puta! Objeto al máximo. Vale, ¿y esto dónde lleva? Porque creo que lleva al sitio donde estaba, ¿no? Pues sí. Vale, y ha avisado a sus amigos. O sea, que hay más gente en esa zona. Mi objetivo está... Sí. Mi objetivo, de hecho, está justo al fondo de... No veo a nadie ahora mismo. No veo a nadie ahora mismo. ¿Esto se abre? Va a ser que no. No veo a nadie. La petarda esa se ve cubierto por ahí. Pero parece que ha cambiado de posición. No hay nadie ¿Han desaparecido todos ahora? Eso, están más escondidos Eso es una bengala Creo que la puedo coger Esa puerta creo que se abre Ah, cuidado, joder Es que no sé si ponerme de pie Sin utilizarlo de acceso, fuck Yendo agachado me aseguro que por lo menos No me van a escuchar así tan fácil Pero también es que voy demasiado lento Otra programación de estas Voy a hacer el programado Inicializando ¿Puede ser que esto lo pueda usar para? ¿Para distraer? No veo a nadie, tío Eso no sé si me tendría que alegrar O preocupar Pero nadie Ni escucho voces Ni pasos Ni veo Ha desaparecido la gente Incluso estoy yendo ya Andando De pie Establece la corriente Reprogramación de acceso Otra No sé si A ver si es en la misma zona Pues sí No sé si tengo que distraer a alguien Por lo menos que mire para allá Mi objetivo está debajo mía Si no me equivoco Pues no sé Esto lleva alguna parte Ah, esto lleva debajo Usar Esto será para subir Jeringa, atonador, piezas Ya las piezas están en el máximo Balas de revólver O sea que me voy a tener un revólver pronto ¿Verdad? Aquí no puedo hacer nada más Recordad que este juego no es un mata-mata de aliens Es lo contrario Se supone que es la esencia Que tiene la saga alien O que debería tener Yo soy vulnerable Soy muy vulnerable a él Así que lo que Tengo que evitar, digamos, los combates Eso va a ser lo que menos se ve Un sintonizador de acceso Estaba intentando piratear el ascensor Los circuitos están quemados Se arregla fácil Solo tengo que encontrar una célula de datos Encuentro una célula de datos Para reparar el sintonizador Y eso está... No se sabe dónde está Eh, eh, eh No se Ahí están, ahí están, ahí están Jodas Hay más de uno Joder Hijos de puta Corre, corre, corre Ábrete puerta de mierda ¡Ah! 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 Toma, cabrón Hostia, que había otro Había otro, mierda Estoy jodidísimo de vida ahora A ver si me podía ¿Cómo era esto? Q Mierda, mierda, mierda Acaba, me estoy cagando Pero bien No sé ¿Cómo? Lleve ¡Cuego de Seguido ¿Y cómo me equipo otra vez la llave inglesa? Coño que sí caí ese cabrón ¿No puedo coger el revolver? Joder macho Yo creo que me tendría que haber visto Pero bueno me aprovecho la situación Y te reviento la cabeza cabronazo Yo quiero coger la maldita arma Eh ahí está Aunque no sé cuántos quedan macho En la mierda Se va Uff no me ha visto de milagro Que quiero acabar con todos Para por lo menos poder moverme tranquilo por esta zona Madre puta No puedo coger el revolver Joder yo quiero cogerlo Vale creo Solo creo que he acabado con todos Espero no equivocarme Vale sigo sin tener el cacharro Esos cabrones vinieron de arriba A ver si lo que yo busco está de donde han salido ellos Venían de por aquí De aquí quizá Vale esta parte es nueva Vale 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 Perfecto Con tu vídeo voy a aguantar sin que me maten Apuesto a que cuando salga el alien En ese mismo vídeo en el que salga Ya voy a cascar seguro Este sería el tercero Por ahora el tercer vídeo que aguanto vivo Pero todavía no salga el bicho Así que ya No creo que me quede mucho tiempo de vida Voy a mirar aquí dentro Eh He escuchado una cosa que no me ha gustado nada Un save Perfecto Aunque el revolver no es la mejor solución Al menos contra el alien Porque lo único que voy a hacer es atraerle hacia mi Cosa que no es nada buena Eh Poca potencia Y como Me Me está gustando lo Usar tarjeta de acceso Me está gustando como están Los controles a la hora de equipar cada cosa O sea si le doy el click sin más Usa la llave Si le doy el click derecho Saca la pistola Da igual Da igual lo que tenga en la mano Según como Según a que tecla le de A que botón le de Pues saca una cosa u otra Me está gustando mucho Eso es simple Y fácil de usar Otra cosa es que a lo mejor luego con las prisas me lie Oh Coño me puedo esconder Que guapo Recoge placa identificativa Hay un cadáver allí O un tío que se está haciendo el sueco Muchos cables Un sitio al que no sé si quiero entrar Aunque bueno me estoy dirigiendo a donde está el cadáver O sea que no tengo mucha elección digamos Oh dios Vale este es el Cago en 10 Me estoy poniendo tenso Esto no ha sido el alien Esto La han frito a tiros al pobre hombre Y mira con que cara se ha quedado Con que cara se ha quedado Piezas Ganada cegadora Has conseguido un esquema Lo podrás ver en el menú radial Oh Y lo puedo fabricar Bueno imagino que esa cegadora Servirá contra enemigos humanos ¿No? Dispositivo no válido Aquí mira Oh dios El registro de vuelo Sin datos No Maldita sea Uh está nerviosa Concéntrate Detectado acceso no autorizado Cierre de seguridad iniciado Espere a los controles de seguridad Mierda 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 Otra vez tío Otra situación similar a la Aquí no quede por la caja de mierda Eso es lo que tengo que hacer O si tengo que hacer algo Si quiera Buscan hacerlo de datos en asistencia técnica Es aquí el objetivo creo Esta es la única que sale en verde ¿Para qué sirve esto? ¿Qué tengo que irte? ¿Una en uno quitándolas? Ah esto puede ser Sí Pírate al ascensor que va A section communication Ya donde estaba antes ¿No? Pero eso de que siga sonando la alarma No me da mucha confianza ¿Esto se abre ya o qué? Sin señal Sintoriza con mouse Y las teclas de movimiento Para introducir el código Esperad ¿Esto cómo va? La cago La cago La cago No Acerté Código aceptado Bien Vale Ya sé cómo va el cacharro ese Más o menos Lo que puede significar la alarma Lo que puede significar la alarma En cualquier caso es malo O puede atraer O puede atraer a... Eh, bomba de humo Tampoco lo había visto Ahora esto es lo que se puede abrir Sí Mierda, no Le he dado... Ah Falle mía Esta... 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 Y esta... O atrae a enemigos humanos O atrae a alguien La puñetera alarma Así que Ningún caso es bueno Objeto al máximo No se para el marescal Weiss Soy porter de asistencia técnica A ver En este registro de vuelo No hay nada Weiss Sabe Dios Cuántos acuerdos de confidencialidad Hemos violado para nada Nada excepto el logo De la Weyland-Yutani Y un archivo vacío Estas cosas las fabrican para durar Así que O alguien a bordo de... La Nostromo Hizo que el ordenador central Lo borrara O los datos han sufrido daños Antes de llegar aquí ¿Podrías explicarme Por qué corría tanta prisa Esto? Mierda Me han cerrado la vuelta El camino de vuelta Me lo han chapado Desactiva el cierre de seguridad Ya Y eso ¿Cómo lo hago? Desde aquí no es Espera Te voy a guardar de nuevo Pues si la moscas Poca potencia Nada, nada Desde aquí no se puede hacer nada Parece Este... 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 a puta madre donde esta el que quedo? aqui coño lo tenia marcado y no me había dado cuenta sebastolink nada aqui un hito del progreso estaciones para hacer que nadie quiere gestionar por la compañía la buena noticia es que llevo archivado el 80% del sistema interno de correos de sebastopol con vistas al cierre ya esta desconectado de apolo pero he dejado activar el sistema básico de mensajes para la gente que queda aqui la mala noticia es que quien quiera que instalara esto es que atimo en gastos de hardware ya ha habido fugas he puesto a mike tanaka con ello es el archivista especialista que llamamos y creo que sabe lo que hace pensé que queréis estar informado de todo esto franco nada mas que me interese aqui piezas que ya estoy a tope de eso mas piezas componente de asivo vale esto creo que me abre la puerta a donde estaba creo no estoy muy seguro correcto correcto no es sensor pero este no sepa de usar entonces algo me estoy dejando yo como cojones desactivo yo el sistema de seguridad de este ya yo pido disculpas cuando tarde demasiado vale pero comprender que no tengo mucha idea tampoco es la primera vez que juego y es normal yo creo que me pierda vale es por aqui es alguna parte de este lugar creo no no algo tiene que haber aqui yo creo bueno ajá uuuy mal rollo ostras jodete 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 puesto en escena del alien jodete 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 vale parece que el alien ya esta en el lugar ya corre el riesgo de cruzarmelo no se se ponerme de pie ahora mismo estoy acojonado no se lo que hacer y bueno tengo que defenderme tampoco la pistola no le va a hacer nada al alien le va a hacer cosquillas como mucho y aqui abajo no he mirado todavia no he jugado rápido no hay una mierda vamos hasta aqui cuando estoy muy callado es porque estoy concentrado a lo que escucho jaja y nervioso sobre todo nervioso coño que ha sido eso cago en 10 que fuerte suena que fuerte suena no hay nada, no hay nadie, no hay nadie me hace pensar que hay algo tío probos amonos Um amonos tomando aqui pero ya se comentó que al final no ha salido no ha salido como me esperaba menos mal pensaba que iba a tener que hacerlo rápido porque la línea iba a venir corriendo de detrás o algo pero no, no ha sido tan dramático por ahora bienvenido a Six Sound Communications por favor inscríbase en recepción y bueno yo creo que es un momento para hacer un save a estos son los androides estos o como se llamen se llamaban androides? que mal rollo tío vale yo necesito un save joder macho cada vez que pido un save me habla alguien me manda mensajitos save, 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 save el save reprogramación de acceso no lo quiero guardar soldador iónico la vida transcurre deprisa y es fácil sentirse abrumado aquí en Six Sound deseamos una comunicación sin fronteras quedemos con a ver si sale algo por aquí tío a ver bloqueo de punto de interés acción del panel para cortar tire con tarjeta, punto de guardado no hay ninguno aquí, ningún punto de guardado conectar a las personas añade un test para ello que mejor que un servidor apolo que module distribuya y centralice todas las comunicaciones de modo que ni un solo mensaje deje de llegar a su destino puedo ayudarla necesito ir a control de comunicaciones es urgente esa es un área restringida es una emergencia ¿no te das cuenta de lo que está pasando? apolo tiene la situación bajo control su inscripción casi se ha completado déjalo ya encontraré la manera de entrar y eso significa que tú ah pues sí que me ha dejado pasar por South pensaba que no me... a mí no me amenazas ya que te reviento hmm poca potencia sensor de movimiento no sé si me gusta la dirección que lleva esto mantén pulsado para espaciadora para usar el sensor de cabrón me esperaba el alien tío madre mía me esperaba ver al alien sensor objeto al máximo cabrón es que quiero guardar tío se me está yendo esto de madre ya marín si recibes esto estoy intentando llegar hasta comunicaciones no te he despertado porque sabía que intentarías detenerme entiéndelo por favor es nuestra única oportunidad alguien tiene que restablecer las comunicaciones tenemos que conseguir que las autoridades de la tierra sepan lo que está pasando no te preocupes volveré nos dejaré solas a Claire y a ti y hay un safe ahí por fin bueno pues hemos hecho avances en este vídeo ya tenemos un sensor que aparentemente detecta androides y supongo que al alien cuando quiera aparecer tenemos una pistola también y tenemos la cacharra de piratear hemos hecho muchos avances y por ello este vídeo de alien isolation se va a quedar hasta aquí espero que os haya gustado disculpen a veces la tardanza o el tiempo que me tiro para encontrar las cosas es la primera vez que juego yo creo que es normal todo el mundo se habrá perdido en algún momento el juego y bueno espero que os haya gustado y hasta la próxima chao